qué tal mi gente bienvenidos a este nuevo vídeo suscríbase a este canal de la de su comentario active la campanita de este vídeo por completo recuerde compartir el link del vídeo también envíe su solicitud a través de facebook si usted es ranfista si es ranfista si usted apoya ranfis apoya la república dominicana quiere un cambio en la república dominicana si usted no de prm 9 de eso más de su solicitud pero usted del prm pld prd pérsese que usted busque enviándome solicitud por favor yo no puedo ver promoción de que haga una foto de que el abinader presidente el ladrón el presidente dañino presidente que o sea soy ranfista aquí lo dice miren de ver si se ve si dice ranfis presidente aquí no dice otro partido y si usted me sigue a mí supuestamente tienen que simpatizar por ranfis entiendo yo o le interesa ver los vídeos que yo hago o cosas así pero si usted publica cosas del pld pues no hace un ejemplo ahora hace tiempo y no me envíe solicitud ahora si te apoya ranfis envíe su solicitud y la voy a aceptar mi gente en república dominicana quieren distorsionar quieren confundir a la nueva generación que va creciendo en otro país uchi lora dice el primero que llenó república dominicana de haitianos fue rafael leonidas trujillo como ustedes sabrán trujillo se comenta yo no estaba en ese tiempo obviamente se comenta que trujillo hizo como se dice como un hoyo grande preparó un hoyo grande para echar los haitianos ahí lo que no se querían ir para su país lo que querían luchar ahí lo echaba entonces trujillo era una persona que no quería saber de haitiano como entonces iba a llenar la república dominicana de haitianos entonces esto esto va esto va en contra o si esto choca con la historia de rafael leonidas trujillo de que trujillo era pro haitiano miren qué es lo que dice aquí dice el primero que llenó república dominicana de haitianos fue rafael leonidas trujillo dice uchi lora el veterano periodista y pro haitiano a pero aquí está ojo o esto esto está en el en el oriental punto com punto de o el veterano periodista y pro haitiano uchi lora se manifestó hoy en su programa el día en contra de un pasillo que sea que se habitaría para el museo de historia dominicana sobre la era de rafael leonidas trujillo molina el primero que filmó dice este hombre acuerdos con presidentes haitianos fue trujillo para atraer haitianos a cortar caña por cinco años de contrato la verdad es que trujillo mandó a matar haitiano que estaban cerca de la frontera porque tenían que estar cortando caña en los ingenios que él que que él les robó según miren no mataron en jaina en san pedro ni en ningún otro ingenio propiedad de trujillo expresó uchi lora expresó además que los vicinis y el central romana fueron los únicos que pudieron resistir al robo de los ingenios por parte de trujillo y sus secuaces miren aquí podemos ver mi gente como ustedes sabrán en república dominicana según la historia en ese tiempo rafael leonidas trujillo molina dijo rafael leonidas trujillo molina dijo que no quería un haitiano en la república dominicana y que pasó comenzaron a irse los haitianos comenzaron a salirse obviamente y como era la frontera y se quisieron que de un puñito de haitiano porque supuestamente los haitianos la gente ve como a lo mejor me escucha a mí hablar dice no tú eres racista tú eres tú por el otro yo no soy nada de eso ni me siento nada de eso porque me pongo así con estos temas porque ya estoy harto ya quisiera dormirme aquí hablando siempre digo lo mismo no somos racistas no somos de que a que son negros nosotros somos negros los haitianos y usted me dice a mí ajá y tú eres negro no soy negro pero vengo mis familiares son negros morenos como te crees amable y yo no lo odio yo lo amo ahora si lo amo a cada a cada familia de mí yo lo quiero negro blanco indio amarillo azul todo nosotros no queremos al tiano no es por el color sino porque ellos se sienten dueño de la república dominicana porque ránfis domínguez trojillo también dice lo mismo un ejemplo lo mismo que que usted me ha escuchado a mí porque ránfis igual sabe lo que está pasando en nuestro país lo que ha pasado a través de la historia miren haití está cayendo esa pedazo la corrupción nosotros vamos camino a haití y si no como venezuela nos camino a venezuela y si no como aquí peor porque aquí está peor que venezuela en cuestión de para vivir entonces los haitianos han destruido su país ahora quien dice a la república dominicana los haitianos nunca se han sentido orgullosos de ser nacionales haitianos siempre ellos lo único que dicen es que la república dominicana le pertenece y que nosotros les robamos que esto es de ellos que esto de nosotros y que aquí y que allá es lo que siempre se ha dicho ahora bien suponga que supongamos que fuera verdad que nosotros les robamos montecristi o quien sabe un lugar de eso puede hacer la diferencia por ejemplo si montecristi fuera de haití tuviera igual destruido que haití porque si ellos no han cuidado lo más grande mucho menos un pedacito pero porque yo miren uno cuando viaja a un país más desarrollado país de primera un ejemplo que uno viene de república dominicana un parte ser mundista uno va a un país y ve como la manera de vivir uno dice no oye pero aquí se vive mejor que en la república dominicana pero qué pasa conmigo por lo menos conmigo no por eso yo me siento de ese país no por eso yo digo no soy de tal país no jamás en la vida yo soy dominicano donde quiera que vaya donde quiera que yo me pare seré dominicano diré que soy dominicano no me avergüenzo no bajo la cabeza soy dominicano mira quita mi pasaporte no a mucha honra con mucho orgullo digo soy dominicano y yo espero que usted también usted donde me vea esté en puerto rico españa estados unidos cualquier alemania cualquier país aunque usted esté en un país más desarrollado y seguro lo que sea usted no se vergüenza decir que es dominicano porque porque eso está implantado bueno primero en mí está implantado yo llevo eso en mi corazón y yo hago esta clase de vídeos que hago día a día porque en lo mínimo que puedo hacer con mi país de donde soy porque yo yo debería de quedarme callado y seguir viviendo mi vida normal si a lo mejor no me busco problemas ni idea que vaya en idea de mañana que vaya a mi país a lo mejor no me encuentro problemas de que vaya a la república americana si yo me hubiera quedado callado pero como yo puedo ser indolente indiferente viendo mi país mi patria que yo supuestamente tanto amo y yo me voy a quedar callado no jamás en la vida pero como yo le dije una vez yo ve a nuestro país sin futuro y cuando Ramfi salió yo vi a este hombre y digo no pero este hombre está loco digo yo Ramfi está loco así dije yo prácticamente en mi mente dije yo no pero este hombre está loquísimo como decimos nosotros en qué sentido en el sentido de que Ramfi es un loco porque es el único que se atreve a decir las cosas como son los cuerdos lo que tienen sus cinco sentidos son Leonel Fernández Danilo Medina Luis Abinader y todos ellos se quedan callados ante los problemas del país entonces viene un hombre como Ramfis y comienza a decir las cosas como son y muchos lo llaman loco y todo eso pero déjenme decirle que este hombre es el que está más preparado y no en cuestión académica sino más preparado porque es el hombre el único político que tiene corazón en la república dominicana es Ramfi Dominguez Trujillo pero por qué por qué yo digo eso porque es el único que le duele ver cada cosa y lo dice sin miedo no tiene compromiso entonces ese es el hombre que necesitamos en la república dominicana Ramfi Dominguez Trujillo fue quien me impulsó a mí que me dio fuerza para yo iniciar a hacer videos en 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 contra de la delincuencia del país y en favor siempre de la patria dominicana porque Ramfi se representa una esperanza que nosotros no teníamos anteriormente por lo menos hablando en cuestión de políticas usted me habla habla de ah oye pero la única esperanza de Dios sí todo es completamente de acuerdo estoy completamente de acuerdo ahí con eso Dios es nuestra esperanza y todo eso sí todo es completamente de acuerdo con usted pero por lo menos hablando en cuestión política Ramfi es nuestra única esperanza en nuestro país el único que puede hacer algo en nuestro país república dominicana pero bueno muchísimas gracias mi gente por este punto del video suscríbase a este canal denle like denle su comentario active la campanita compártelo en el video mándeme su solicitud de facebook si es que usted es dominicano y apoya a Ramfi y sobre todo si utama su patria mándeme su solicitud de facebook de lo contrario ahorre su tiempo y no me mande solicitudes si usted pertenece a otro partido nos vemos en los siguientes videos nos vemos en los próximos videos y nos vemos en los próximos videos